Alejandra, Alejandra, vamos aquí a convertir en confitrión. Listo, Alejandra, ¿ya puedes hablar? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Jesús. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Mira, estamos ahorita trabajando la preventa de un desarrollo de departamentos en el centro de Monterrey y generamos tres videos para crear audiencias. Y después de crear la audiencia, generé un video para la preventa. Pero, por ejemplo, lo que me di cuenta es que al generar los videos de audiencia nos topamos con muchos comentarios así muy negativos. Entonces, no sé si el público, más bien la audiencia la dejé abierta, no puse ningún interés y tengo corriendo una campaña para venta, pero hasta ahorita nada más hemos recibido dos leads y me di cuenta que luego nos contactan por WhatsApp, pero como que son personas del extranjero. Entonces, no sé si me le puedes revisar. Porfa, lo primero que te voy a hacer como pregunta, mientras que vas a compartir la pantalla, es ¿estuviste en la explicación que le di a Abraham Iñigues? ¿Ahorita? ¿Sí? Sí. Conocimos con Abraham. Ok. ¿Analizaste bien, frente a la estrategia comercial, algo que debas mejorar allí? Porque ahí también, igual vamos a revisar rápidamente tu campaña, pero quiero que tengas pendiente que lo que te expliqué, igual luego te ves la grabación con calma, con lo que vimos con Abraham, para que lo apliques a tu, digamos, a tu embudo. Revisas la estrategia comercial, analizas muy bien el avatar, marcas los elementos y luego identificas cómo te puedes ir. En función de eso, luego vamos a mirar la estrategia del embudo, a ver qué tiene, digamos, como tal, y luego analizamos el tema del copy y demás. Y luego sí ya vamos de frente a la campaña. Pero si quieres, por favor, revisémosla para que ya a nivel de campaña podamos mirar algunas otras cosas. Muéstrame, por favor. Ya puedes compartir pantalla. Ok. ¿Te muestro los videos primero? O, bueno. Sí, por favor, muéstrame el video de creación de audiencia, por favor. Mira, este es uno de los que tengo. Le hice compartir sonido cuando... Monterrey tiene un crecimiento récord en los últimos dos años. La demanda de vivienda de calidad incrementó en un 45%. Actualmente, la zona centro de Monterrey compite con las ciudades más importantes del mundo. ¿Por qué? Por el gran crecimiento de la industria, la llegada de grandes empresas como Kia y Tesla, así como la renovación de la ciudad y la construcción de grandes rascacielos. Esto está siendo todo un éxito inmobiliario. ¿Quieres invertir en la ciudad de mayor crecimiento vertical de Latinoamérica? Monterrey es tu gran oportunidad. Ok. Ok. ¿Y me dices que este video es que la gente ha estado escribiendo cosas feas? Ah, sí. Por ejemplo, en Monterrey ahorita tenemos el problema del agua, ¿no? Este, nos, pues cortan, seguido cortan el agua y principalmente en los lugares así como alejados de la ciudad. Entonces, este, la gente pone así de que primero, este, que arreglen el agua o arreglen el problema del transporte, porque también, este, el problema del transporte público está complicado. Entonces, son las cosas, este, que pone. Y entonces me pregunto yo si el video únicamente o les está llegando mucho a este tipo de personas que creo que no es nuestro público, no es el avatar al que nosotros queremos llegar. Yo creo saber qué podemos hacer con esos comentarios, lo cual va a ser una bendición. Voy a estar en el segundo video y ya luego te digo qué podríamos hacer. Ok. Porque aquí toca agarrar el trombo de los cuernos. Ya te digo cómo. Te presento a Moca, el proyecto inmobiliario que te gustará conocer. ¿Qué es Moca? Es un proyecto de cinco edificios sobre la calle Ocampo que formarán parte de los rascacielos más grandes de Monterrey, México. Con un plan maestro en el que colaboran tanto arquitectos de fama mundial como urbanistas y el gobierno del estado. Diseñado para tener una vida de distrito con amplias aceras en las que podrás disfrutar del entorno caminando. Sus grandes áreas comerciales permitirán tener todo a la mano. Más de 3,000 metros cuadrados de amenidades de clase mundial. Su ubicación privilegiada cerca de todo lo que necesitas. Moca es tu oportunidad de inversión. Ya. El video está bien. Está muy bien informativamente hablando. Pero no vende. Pero vámonos al principio de los tiempos. En el principio era el video número uno. Póngale cuidado. Si ya hay comentarios de frente en el tema del agua y en el tema del tráfico, ciertamente la ciudad lo va a resolver. ¿Ya? Y hoy lo que es un problema representa una oportunidad para el inversionista. Porque es el mejor momento para invertir. ¿Ya? A mí lo que se me ocurre es que el primer video vaya más como de este tipo. Más o menos. Voy a improvisar. Como los inversionistas inteligentes, los que hacen dinero, saben que el mejor momento para invertir es cuando se pisca en Río Revuelto. Cuando hay ciudades que están en desarrollos. Y que están resolviendo problemas importantes. Porque pueden invertir con mejores precios. A, B, C, tres cosas. ¿Ya? Monterrey está creciendo. Y tiene algunas situaciones. Y tiene alguno. Y como ciudad, se están, en los próximos años, va a estar resolviendo X o Y cosas. Porque están entrando tales pre-presas. Está entrando Tesla. Está entrando Kia. Vienen rascacielos y demás. Ese es el mejor momento para invertir en Monterrey. ¿Viste? Digamos, cojo el tono por los cuernos. Ah, me siento que hay problema de agua. Sí, hay problema de agua. Hay problema de agua. Ah, es que hay problema de tráfico. O sea, hay problema de tráfico. Pero la ciudad no lo va a tener con la vida. Lo va a resolver. ¿Y por qué lo va a resolver? Porque la ciudad está creciendo. Porque están llegando inversiones. Y porque ciertamente el gobierno está atrayendo inversiones extranjeras. Y eso significa una oportunidad para ti. ¿Qué significa esto para ti? Ah, significa una oportunidad para invertir ahora. ¿Viste? Entonces, le das un giro de tuerca. Le das un reencuadre a la objeción. ¿Ok? Y ese video, o sea, power. Y entonces la gente va a escribir. Ay, pero sí. Entonces, fíjate que ya le hablas al inversionista. ¿Ya? Entonces. Ahora. Y puedes cerrar el tema como que. Y si estás pensando en invertir. Digamos, si estás pensando en invertir. Ahora. Ahora. Este video no es apto. No es apto para los no inversionistas. Una cosa así. Juegas con el ego. Como que si no tienes plata. O sea, ábrete. No vas a invertir. O sea, vete. Ni me mires. ¿Ya? O sea, esto es para el inversionista que entiende cuándo hay que invertir. Le hablas de frente. Generas el paralelo de que dice inversionista inteligente al inversionista estúpido. Que no tiene ni idea de cuándo es invertir. O sea, le hablas al inteligente. ¿Ok? Y el inteligente. Eso le va a sonar papito. Eso va a ser música para sus oídos. Porque le vamos. Le están mostrando una oportunidad que posiblemente no está oyendo. ¿Ya? Luego, en el video número dos. El de Moca. En el video número dos. Yo lo alinearía justamente a que Moca es la respuesta. Moca es la respuesta a lo que hablé en el video número uno. Ya en el video número uno hablé que la ciudad viene en desarrollo. Y Moca es un proyecto en el que a partir de la reconstrucción va a poder comprar con el mejor precio por metro cuadrado. La zona se va a valorizar. Va a tener un crecimiento. O sea, creo que aquí, como vendes preconstrucción, tienes que hablar al que va a invertir ahora en esa etapa. ¿Ya? No al que va a vivir. Le hablas de cosas que no. Ahora, ¿cuáles de estos proyectos? ¿Estos proyectos se aplican en Airbnb? ¿Cómo se está vendiendo en Airbnb? ¿Cuál es la rentabilidad de alta su ocupación? O sea, no le estás hablando a la mata. Ahí es el problema. Yo, esto, aquí yo vendo. ¿Qué significa Moca? Realmente, Moca es movimiento o campo. ¿Qué hizo esto? No tiene ni idea. Pero le metió ahí como la cosita. Moca, sí, como concepto muy lindo. Pero a nivel de marketing, lo que tú tienes que hacer es explicar cómo Moca, por qué Moca se conecta con, por qué Moca es, por qué invertir en Moca hoy es la inversión inteligente en Ciudad de Monterrey. ¿Ya? Esa es la respuesta que tienes que, y tienes que argumentar en función de eso. Descubre, descubre ese proyecto, agenda tu cita y te digo, y te digo, para, para, para analizar tu, digamos, tu, tu perfil, tu perfil inversionista y darte la mejor opción, darte la mejor alternativa. ¿Cieres? Te vas con un video de 58 segundos y, buf, la sacas del estadio. Ok, muy bien. Porque aquí eso está muy, eso está muy informativo. Sí, esa serie como video, video institucional. ¿Ya? Pero, pero estamos en anuncios. Entonces juegas con el tema y no te vas a enfrentar. ¿Hay claridad en los videos? Los chicos, todos los demás, ¿tienen claridad? ¿Les hace sentido lo que estoy diciendo? ¿O tienen alguna otra idea o que puedan, digamos, complementar? No sé. ¿O el chat? Bueno. Entonces, mira. Y esto mismo lo llevas a nivel de landing. Esto mismo lo llevas a nivel de copia y anuncios. ¿Ya? Incluso se puede crear un video previo hablando sobre los cinco, digamos, los cinco factores claves que mira todo inversionista, todo inversionista inmobiliario inteligente antes de saber la atención de invertir. Entonces me mencionas los cinco o tres factores importantes. ¿Ya? Que, porque la gente que compra, la gente que compra en Carolina del Príncipe, en el proyecto Campos del Viento, el que compra hoy en Campos del Bosque, no es el inversionista más inteligente. El inversionista inteligente fue el que sabía que en los próximos años esa zona se iba a desarrollar y compró el lote a precio de 20 centavos en dólar. En serio. O sea, compró el lote con un precio por metro cuadrado de 20 centavos en dólar. ¿Y hoy cuánto vale metro cuadrado? ¿Cuánto vale un lote? Un lote hoy de 5.000 metros cuadrados. ¿Cuánto vale? Eh, Vanessa, dame una cifra para ponerlos en dólares. 190 millones de pesos. Divido entre 4.600 promedio. Vale 41, perdón, vamos a colocarle 42.000 dólares. O sea, hoy en metro cuadrado vale 8,4 dólares. Pero yo estoy seguro que ese lote lo habrá comprado a menos de 10 centavos, menos de 10 centavos de dólares por metro cuadrado. Es segurísimo. ¿Me explico? Entonces, o sea, tiene, está 8,4 dividido entre, o sea, tiene una rentabilidad del 84.000%. Ese es el estratégico, el que sabe, digamos, invertir. En este caso, pues, el que invierte en ciudad entiende lo que eso representa y el crecimiento que eso va, 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 digamos, va a dar. Además de que cuando, además de que la valorización, cuando toda la zona esté desarrollada, va a ser guau, total, la valorización, y además luego esa zona va a tener para Airbnb, eso, otro, o sea. Hice un tercer video. Pero así ya hablando de la venta. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Departamentos en Preventa en el centro de Monterrey, ubicación privilegiada sobre Avenida Ocampo, con 3.000 metros cuadrados de amenidades de clase mundial y tres niveles de áreas comerciales, se entregan 100% equipado. formará parte de las torres más altas de Monterrey con 41 pisos, dentro de los más de 2.000 metros lineales de regeneración urbana. Proyecto con gran crecimiento en plusvalía, ubicación estratégica para rentas fijas o por noche con Airbnb, desde 3.6 millones de pesos, con planes de financiamiento desde 12.000 pesos mensuales. La auténtica vida de distrito está en Amarillo Moca. Gracias a la musiquita. 4.000 metros. ¿Pero cómo se llama esa torre, ese proyecto en particular? Amarillo Moca. Amarillo Moca, paramos ahí. Amarillo Moca. ¿Ahí permite rentas cortas para Airbnb? Sí. Ok, yo me salió el video diciendo algo así como que invertir en Ocampo es rentabilidad y plusvalía garantizada. Y luego explico, en este proyecto en reconstrucción que va a permitir esto, esto y esto y esto y te vas con los beneficios de los que vas a hacer en los videos anteriores. Y ya luego vendes, digamos, como el precio de financiación y descubre todos los detalles de este proyecto y cómo descubre los detalles de este proyecto. Descubre cómo descubre todos los detalles de este proyecto y cómo es y por qué será como que... Tienes que conectarlo siempre con el beneficio, característica-beneficio, característica-beneficio. ¿Ya? Entonces tienes que irte con eso. Y lo vendería así para que, en este caso, por lo que veo, la idea es que la gente aquí ya ese video lleve a la Landy. Entonces ya aquí yo vendería es descubre este proyecto. Dale click ahora y mira toda la información del proyecto. Entonces ya lo llevaría directamente a la Landy. Y a la Landy tengo un coca que lo motivo a que agenda la city descargue el dossier comercial del proyecto. ¿Ya? Ok. Entonces jugaría más como con esos elementos. Pero no está nada mal. Alejandra, está bastante guay. O sea, para lo que estás haciendo, es ir ajustando estos puntos. Pero creo que, claro, tienes que ir en torno a esto. Pero está bastante guay. Tienes ahí, guau, trabajo para los próximos años. ¿Me podrás echar un vistazo a la Landy? Por favor. ¿Dónde dice embudos? Ubícate en embudos. A Marilu Moca 247. ¿Es esta? Me voy a embudo, ¿verdad? Sí. Y ahora, por favor, ubícate en finalizar. Uy, mira, ahí está Víctor. Todo súper awesome. Dale clic en usar mi dominio propio. Dale clic en donde dice descargar QR en el primero. Segunda clic escanea. Y de momento aquí yo lo ubico. Voy a pegarlo aquí. Y lo tengo en for here. Aquí está. Victor en 12.0.6.com Oh, oh. Aquí está. Aquí está. Bueno, tenemos showroom. Tenemos apartamento. El showroom, sí. No, no, está funcional. Yo jugaría más con algunos elementos. Oportunidad de inversión. Lo mismo acá. Ubicación estratégica aquí. Oportunidad de inversión al final. Y el de las rentas. O la experiencia. Yo acudiría de la experiencia. ¿Por qué la hace? Como el que usamos en AMBAR. Miren, AMBAR 5.0.6 era para el inversionista. Y aquí mira cómo fue el de AMBAR. De AMBAR hablamos con el concepto de frente. Apartamentos en Cartagena con alta rentabilidad para ventar por noches a pasos del mar y del arco. O sea, de frente le digo las cosas. Flico, eso es. O sea, así. Ya. En la puerta de entrada. Y luego expliqué el por qué. En la puerta de entrada a Cartagena. Cerca de las playas de Crespo. Pasó a Patronalia a cinco minutos de centro histórico. Descubre AMBAR. O sea, la invitación siempre fue. Descúbralo. Y luego aquí mencioné. Mira, ahora, que es básicamente lo que te decía. Resumir a un párrafo. Tres, cuatro puntos importantes en función del beneficio. Y un cierre con tu acción para que la gente pueda más información. ¿Viste? Los tres beneficios es. Reptiliano. Centro de vida. Y en este caso el reptiliano del inversionista. Es que el inversionista. Que busca para rentas cortas. Entiende la importancia. La superimportancia de la ubicación. Para la renta. Porque se está ubicado. En un punto. En un epicentro específico. Que tiene los elementos. Que busca la gente. Que busca. Que busca rentar un apartamento por noches. Es estar cerca del aeropuerto. Y estar a pasos de la playa. Y en un lugar específico de los centros atractivos. Luego las amenidades. ¿Por qué se vendieron las 30 amenidades? Cinco estrellas. Porque cinco estrellas. Lo relacionan con hotel. Rentas cortas. ¿Te das cuenta? Entonces. Aunque no soy yo. Yo no soy el chico que está ahí con la mona. Pero ya visualizo que esos son mis clientes. Yo veo esa foto. Y los que ven ahí. Los que ven en esa foto ven cosas. ¡Ah! ¿Qué lindas a playa? No. Yo no veo a playa. El dinero de esa es billete. ¿Ya? Porque sabe. En función de lo que quiero. Si fuese de familia. Yo jugaría diferente. En familia. Yo. Yo. Tu familia jugaría distinto. Y acá. Algo que es un poco más familiar. Por ejemplo. Mirar el elotes. ¿Ya? Vive. Campestre. Junto a la Reserva Natural La Ciénaga. Santa Rosa. Y a 15 minutos de la zona norte de Cartagena. Disfruta el home office. Y todos los servicios. Como tal. Campestre. Cerca de todo. 35 amenidades de naturaleza. Y mirar el copy. Caminar cada día con tus hijos y mascotas. Con seguridad. En más. Con seguridad. En más de 12.000 metros cuadrados. Zonas verdes. 1.500 metros lineales de senderismo. Y con más de 35 amenidades. Y en un entorno. Con equilibrio ecológico. En más paisajismo. Fíjate que. Juego con las experiencias. Pero al peor al avatar distintos. Son dos avatares diferentes. Y por último. Mejor precio. Mejor precio. Y beneficio. ¿Ya? Y además. Es funcional y rentable. En el caso de. En el caso de. De inversión. Funcionales. Con el metro cuadrado más económico. Y en una de las zonas de mayor rentabilidad. Para rentas por noches. De una habitación. O una habitación más estudio. Con amplia financiación. Y facilidad de pago. Y ya le hablo al. Le hablo al. Al miocortes. ¿Viste? Entonces aquí está. Mal en orden. Y aquí jugaría. Jugaría con las amenidades. Y hablaría de por qué esas amenidades. Garantizan renta. Amenidades internas. Externas. Porque eso garantiza renta. Porque eso es garantía de rentas. Garantía de alta ocupación. ¿Ya? Porque. El inversionista busca. Busca cifras. Háblame de la ocupación. Del porcentaje de ocupación. De la zona. ¿Ya? Yo sé que en Cartagena. El porcentaje de ocupación hotelera. Sale en el 64%. El de los de Airbnb. Están alrededor de los 75. 85%. Dependiendo digamos de los periodos. ¿Ya? Punta Cana tiene un nivel de ocupación altísimo. Miami. También. O sea. Pero súper alto. Juego con esos elementos. Pero si yo voy a vender una propiedad. Para vivir en Punta Cana. Que es una villa. Juego con otros elementos. Campos de gol. Lugares atractivos. Centro de vida. Mejor hospital. Mejor colegio. Juego con otros elementos. ¿Ya? Importantes. Como por ejemplo. Cuando se vive ese apartamento. ¿Por qué? ¿Por qué se reforzó tanto el hospital? Primero porque es el hospital. El mejor hospital de Cartagena. A todas luces. Pero también porque aquí en Burano. Viven principalmente los especialistas. Los doctores de muy alto nivel. Que trabajan en el centro. En el hospital. Que vienen de Bogotá. También en el hospital. ¿Ya? Mencionamos colegios. Y además porque si vengo con mi familia. Ya por lo menos digo. Ok. Me voy a trabajar porque soy un neurocirujano. Lo que fuere. Pero ¿dónde pongo a mis hijos? Ah. Están en los mejores proyectos. Aquí va un pasito. Perfecto. Y tengo a mi adolescente. Lo pongo a Casio de Nueva Universidad de los Andes. Aquí en el. ¿Te fijas? Yo voy con el tema. Entonces. Va. Juegas con el avatar. Aquí está desordenado. Pone darle orden. Y este enfoque. ¿Ya? Y aquí el storytelling. No tiene que ser muy largo. Puede ser así de corto. Por ejemplo. Habrá. Más de este tipo. Explico el concepto. En cuanto a los beneficios. La funcionalidad. Del por qué. En función del avatar. Y un proyecto que recibe. Recapituló nuevamente lo anterior. Como lo hicimos también ciertamente acá. El Colomino Cambia. Este es un proyecto contigo a la reserva. Ese es el beneficio. En el concepto. En el que. El concepto es rodeado de pavo y esposa flora. Al que digamos cosas que le gusta a la gente. Que es. Ellos ahí tienen algo que se llama Pueblo Pato. Que es una laguna superlinda interna. Y que. Y viven los patos literalmente. Y es un epicentro. Porque llega. Ahí vienen. Llegan personas de otros países. A ese terreno. A hacer avistamiento de aves. Que se apela a un avatar muy específico. ¿Ya? Entonces está bastante guay. Separó ahorita con un millón de pesos. Le digo con cuánto lo puedes separar de una vez. Un millón de pesos es. Son con 218 dólares más o menos. Aproximadamente. Y voy jugando con el tema. Y aquí. Aquí apelé al beneficio de la ubicación. Y lo que representa la inversión. Pero apelé también a un elemento emocional. Un elemento. A un sesgo. De. O sea. Apele al ego. Del inversionista. Porque también el inversionista. Del interior del país. O en Colombia. Siempre. Decir que tengo un apartamento en Cartagena. Es caché. O sea. Me subo de estatus. ¿Ya? Wow. Esto es. Mamá. Me estoy superando. O sea. Como que. Es más o menos como ese tipo. Y. Entonces. Haz realidad. El sueño de tener tu apartamento previo en Cartagena. Es bastante interesante. En lo que representa. Digamos esto. Juego con elementos visuales. Que refuerzan la visual de. Rentas cortas. ¿Ya? Ubicación. Aeropuerto. Es que yo camino aquí cuadra y media. Soy aquí cuadra y media. Aquí. El otro lado cuadra y media. Ahora. Ese proyecto se cayó. Ese proyecto no. No. No se llevó a cabo. Pero ya no por la campaña. Por un problema completo. Que tuvieron con el dueño del lote. Pues vamos. Ya. Se sale de mis manos. Ya no es asunto mío. No soy desarrollador. Pero a nivel de estrategia. Tiene todos los elementos del método de ese título. ¿Ya? Como este. Si está en venta. Y está en dos manos. ¿Ya? Entonces está súper bien. Y juega con los otros elementos. Y está todo súper óseo. ¿Ya? Para lo cual. Nada. Esos son los elementos que podemos construir acá. Aquí. Fíjate. Mira por ejemplo este. Yo. Después de hacer un análisis. Me di cuenta que este proyecto tiene algo interesante. Está a 15 minutos de Cartagena. Por tanto tengo playa. A 15. 20 minutos. Además. Estoy en medio de la naturaleza. Es increíble. O sea. Tengo playa. Tengo naturaleza. Pero además. Tengo un internet. Y ahora puedo vivir ahí. Y puedo trabajar directamente en mi casa. En la casa campestre. Y estoy a Cartagena a 15 minutos. Un pasito. Entonces yo me di cuenta. Y dije. Caramba. Este proyecto. Tiene naturaleza. Playa y conectividad. ¿Me explico? En Ambar que encontramos. Yo apelé al ego. Alineado al visual. Voy entendiendo mi avatar. ¿Me explico? Voy entendiendo mi avatar. Entonces. Esto es bastante interesante. Frente al tema. ¿Ya? Aquí pude mencionar 5 cosas cercanas. Porque decía. Era importante. Es importantísimo para ellos. No hay que meter tantas. Por meter. Busca las más importantes. Para la avatar. Aquí metiste. Macro Plaza. Fashion Drive. Paseo Santa. Es un montón de cosas. Que posiblemente. Hasta. Mira cuáles de esas 5. Son importantes. Grandes y realmente relevantes. Para el avatar de cliente inversionista. Ahora. Y porque eso lo va a valorizar. Por ejemplo. ¿Ok? Aquí te puedo mencionar. De pronto abajo. Otros proyectos que se van a cerrar en la zona. Y cuánto va a quedar. O sea. Como si fuera el. El. Si fuera el. El. El centro financiero. Que hay en Miami. Es. Es digamos importante. Entonces. Nada. Es como tener en cuenta. Eso. Eso. A la hora de apelar. En los elementos. Entonces. Es básicamente. Eso. Dale. Ok. Ahora. Jesús. Una pregunta. Yo ni. Sí. Este. Ok. Entonces. Hago el. El video número 1. Para crear audiencias. Y luego. Esa misma gente. Que ve el video. El video número 1. Los pongo a que vean el video número 2. Y luego el video número 3. Es así. Yo. Yo el video número 3. Si sigue las indicaciones. Yo el video número 3. Ya lo mandaría. Lo mandaría en conversión. Haría reproducción con el video número 1. El segundo. Reproducción para los que vieron el video número. El video 2. En reproducción para los que vieron el video número 1. Y en conversión. En remarketing. A los que vieron el video número 2. Pero en conversión. Así que bueno. Dale. Ok. Chicos. Nos hemos acercado ya. Peligrosamente. Al final de este. De este episodio. Pues nada. Señores. Nos vemos entonces. La próxima semana. Chau. 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 Chau.